Hola guapuras y bienvenidos a otro video más De... Maquillaje con... Ah no, son unos Estaba mirando unos tags que estaban haciendo Agarra tu teléfono Lo que tiene que hacer Es de que le tienes que hablar A uno de tus contactos Y cuando te contestan Tienes que empezar una canción Y la tienen que seguir ellos No, pues no tengo amigos Y el que pierda, no sé Se va a comer un chile El castigo va a ser que le tiene que morder La mitad del chile Y comerlo No, de dónde Está quemado nomás Está podrido Se va alérgico al chile Pues por eso es mucho mejor Ok, y como tú eres mi invitada En el programa Te voy a... Te voy a dejar que tú le hables a alguien Primero Tú tienes como 20 mil amigos Comienza tú Le hablo a... Le hablo a Ronald Pero nomás tienes que cantarle Sí Ok Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Ya llevo una Estamos grabando un video Ay no, yo perdí No No te doles Árale güey Ya te hablo Miren No mames Daniel Hubiéramos tomado mi foto Antes de hacer esto Me hizo reír Porque no pensé que iba a seguirte Si tienes amigos Daniel De verdad Yo no tengo nadie ¿Yisabel? Oh sí es cierto A ver A ver, dale Pues voy a hacer la misma canción Con las dos personas Que tengo nada más Dale ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Tienes Vamos a hacer tres personas cada uno Y nomás tienes tres strikes Para repetirle Y luego te voy a decir otra vez Si no lo hace Y otra vez Ah, ok A ver Se llevó una ganada Bueno, le voy a llamar a Isabel Porque ella es la cantante de mis contactos Sí Es mamá Apenas tuvo una bebé Sí Apenas acaba de tener una bebé Ahora quién No, dale Síguele marcando A ver si te contesta No me va a contestar Dale, otra vez No, me quiere hacer ver mal En todos estos videos Una vez más Le voy a marcar Porque es mamá Hasta si te sientes mal por mí Mira No sé No sé No sé No sé Que le dé a alguien más Ok Voy a cambiar a Lupita Ya no quiero jugar esto No sé A un suscriptor O alguien Sí ¿O me tiene bloqueado o qué? ¿Quién sabe? ¿A tu mamá? Mi mamá no sabe ninguna canción ¿Cómo no? De las mías no No, pues dile la de... No, ya, cambio la pregunta Porque ya perdí ¿Cuál pregunta? Nomás es eso ¿Eso es todo? Pues ya se hizo tu video con eso Nadie me contestó a mí Nomás tengo dos amistades A un pinche fan o algo Pero ¿Cómo van a saber qué canción? Pues porque es el chiste Que te tienen que adivinar la canción Hey, ¿qué pasó? Me están texteando Dile answer Es que ya sí te voy a adivinar No, es que estamos filmando un video de que... ...vamos a llamar a alguien ...y tienen que cantar a nuestra canción No, bueno, eso es Ok Ok, hablaré a ti más tarde Ok, bye Bueno, Isabel me salvó Miren, es porque eso es lo único que texteamos Yo voy a marcar a mi mamá Él les va Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena Que tu cuerpo No, es que estamos hablando Estamos hablando a gente Y tienen que seguir la canción Estamos hablando a la gente Y tienen que seguir la canción So, ya llevo dos ganadas contigo Ah, qué bueno Dale pues Saluda a tus fans Dale pues Hola, guapulán Dale pues Dale pues, pa Ok, Ashley se está dando por vencida No quiere seguir marcándole a nadie Porque no tengo... Márcale a tu mamá Ok, la última idea Además, si le hablas a tu mamá ahorita Y te sigue la canción Yo le muerdo el chile Aunque yo vaya ganando Vamos al... ¿Qué? Vamos al... No, no ¡Gracias! 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 Ahora muérdele el chile, Daniel Es porque estamos jugando un juego De que tienes que seguir cantando la canción que te cante Y sí lo cantaste ¡Ya! Ahora Daniel tiene que morderle un chile ¡Andale! Tú dijiste ¡Ah, no, a ver! Daniel lo mordió bastante Bueno, ahorita te hablo, Marita ya vamos para allá No más me termine de grabar este video Ok, bye Ok, bye Ya, mi mamá me salvó Ya se me deshizo todo el maquillaje Dale, muérdele Tú dijiste Que hay que estuvieras ganando ¡No, dale! Tú dijiste Tú me ibas a morderle Sí, pero tú dijiste ¡Ah! 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 Yo quería que perdieras tú Pues sí perdí yo ¡Se están llorando! ¡Li la has mordido! ¡Sí! Vas a vomitar en cámara ¡Qué asco! ¡Li la, yo estoy llorando! ¡Daniel! ¡Le has mordido! Pensa ¿Me lo tengo que comer? No, no me muerden ¿Qué? Espérate que se me deshizo todo el maquillaje Ahí está, dale Me salvaste tú a mí Porque yo le tenía que morder Dale ¿No? Bueno, le muerdo yo un pedacito chiquito Dale Dale ¡Aaah! A ver, te vas a comer ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dile que le voy a morder a mí yo! ¿Te lo comiste eso? ¡Ah! Me lo voy a pasar así sin morderlo ¡No le des a Gucci! ¡No pica! Yo todavía no tengo en la boca Pero voy a pasar así No puedo Pero voy a pasar No se pasa Ya lo mordí Ok, ok Nada más muérdele que se va a apagar la cámara Nada más muérdele No, yo no puedo Vomito Vomito Que no vas a terminar este video Daniel vomito No se les olvide Comentar, suscribirse Darle like Compartirlo por todo el mundo Y hasta el otro pinche video Y Ashley perdió